Trayectorias. Moravia y Nuevo Occidente. Historias de ida y vuelta. Una iniciativa común entre la Red Catul y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Rico, trabajadora social de profesión, líder comunitaria desde hace más de 14 años de la vereda Pedregal Bajo. Inicé en el grupo juvenil, luego pasé a ser parte de la Junta de Decisión Comunal, aquí mismo en la vereda donde he vivido toda mi vida. Tanto los líderes como mi familia decimos que Pedregal Bajo es una familia grande, porque todos nos conocemos, todos convivimos y son familias que se construyeron de que el papá tenía su casa, le dio terreno a sus hijos, a sus nietos y así se ha construido Pedregal Bajo. Nosotros hablamos de que Pedregal Bajo es una vereda que lleva más de 150 años, puesto que mi abuelo, que fue uno de los que más estuvo por acá, murió de 104 años y él vivió toda su vida acá. Con la construcción de Ciudad de la Nuevo Occidente llegaron muchos cambios para la vereda, tanto a nivel social, cultural, económico. Si vos te pareces en la vereda, ves ahora todo lo que son los edificios de la Aurora, que antes era manga, eran algunas fincas de recreo, algunos charcos. Desde la infancia y los que vivimos en Pedregal Bajo recordamos cosas como el charco de Memo, salir a coger moritas, guayabas, salir a disfrutar de la manga. Entonces creo que eso es una de las cosas que más se extrañan. Estos relatos nos hablan sobre los desafíos que implican los procesos de reasentamiento urbano para la vida de las personas y de los barrios. Si quieres conocer más sobre estas memorias, espera nuestras historias de ida y vuelta.